E-e-e-e, puyere que pa' mentir E-e-e-e, buena entrada, también buena salida E-e-e-e, puyere que pa' mentir Uyere que, puyere que, y yo lo voy a vender E-e-e-e, puyere que pa' mentir Uyere que, puyere que, puyere que, pa' mentir E-e-e-e, puyere que pa' mentir Dila, lila, 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 uyere que pa' mentir E-e-e-e, puyere que pa' mentir Uyere que, puyere que, puyere que, pa' mentir E-e-e-e, puyere que, pa' mentir Dicen que la imagen te saquen a mi bien E-e-e-e, huyerengue pa' vencer Mamita, una mala lengua que no pregunta qué cuenta E-e-e-e, huyerengue pa' vencer Uyerengue, huyerengue, huyerengue pa' vencer E-e-e, huyerengue pa' vencer Papá volería a mi perro con una maquillita E-e-e-e, huyerengue pa' vencer Cuando se muera más pago, queda por tu maquillita E-e-e-e, huyerengue pa' vencer Y tu marido en el nervoso, echa un hueso en tu plazo E-e-e-e, huyerengue pa' vencer Deja que lo vayan huyendo, vamos a hablar de la plazo E-e-e-e, huyerengue pa' vencer E-e-e, huyerengue pa' vencer E-e-e, huyerengue pa' vencer E-e-e-e, huyerengue pa' vencer Cuando yo me esté muriendo, tostaré mi camisera E-e-e, huyerengue pa' vencer E-e-e-e, huyerengue pa' vencer E-e-e, huyerengue pa' vencer E-e-e-e, huyerengue pa' vencer Uyereñe, 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 pa' venir. Tengo que ya que nos vamos, igual que nos vamos. Uyereñe, uyereñe, pa' venir. Tengo que no tengo gusto y sé que no duermo y ya no. Uyereñe, 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 pa' venir. Uyereñe, 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 pa' venir. Uyereñe, 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 uyereñe. ¡Gracias!